...a los trabajadores, pero yo creo que en días como hoy queda mucho más claro, ¿no? Yo creo que en días como hoy la gente demuestra que sabe que en una ciudad que se muere con las pésimas decisiones que se han ido tomando a lo largo de este tiempo, en una ciudad que se muere después del cierre del EAR, esta fábrica es muy importante, que es muy importante que nosotros podamos continuar trabajando, que es muy importante que la dirección de una vez se lo tome en serio, que la dirección se sienta a negociar con nosotros de verdad, que no lo vengas con imposiciones, porque el conjunto de los trabajadores, de manera reiterada, hemos estado diciendo que lo que queremos hacer es sentarnos y dar soluciones, lo que no queremos hacer es que nos vengan con imposiciones. Y yo creo que en el día de hoy ha quedado demostrado eso, que nosotros queremos seguir negociando, que la ciudad nos respalda, que tenemos unos compañeros jubilados que de verdad son maravillosos. A los compañeros jubilados los quiero decir que gracias a ellos muchos de nosotros estamos aquí, porque en los años 80 se vivían situaciones muy parecidas a estas y las ratas que están ahí dentro seguían estando dentro y los que estaban dentro en los años 80 siguen estando ahí dentro y no han apretado un puto tornillo en su puta vida. Y sin embargo, la gente que como nuestros padres luchó para que esto siguiera funcionando y siguiera vivo, ha conseguido que nosotros hoy tengamos la oportunidad de manifestarnos, ha conseguido que nosotros hoy podamos seguir luchando para que un día nuestros hijos están aquí dentro. A las mujeres, muchas gracias, sois un ejemplo. Sois un ejemplo. Vosotras mañana podréis decir, en el futuro podréis decir, que habéis luchado por el pan de vuestros hijos, que habéis luchado por el puesto de trabajo de vuestros maridos. A los maridos también, porque también tenemos mujeres que nos están acompañando. Cosa que otras mujeres y otros maridos no podrán hacer porque sus mujeres y sus maridos están ahí dentro y les tendrán que dar buena cuenta a sus hijos de por qué estaban ahí dentro y por qué no estaban en un problema que nos afecta a todos aquí fuera con todos nosotros. Porque de aquí comemos todos. No me canso de repetirlo. De aquí comemos todos. Y aquí hay gente que en su puta vida ha apretado un tornillo que se cree que puede tomar decisiones que nos pongan a nosotros en la puta calle. Y eso es una equivocación porque además hace muy mal su trabajo. Si nosotros estamos así es porque esa gente está haciendo muy mal su trabajo. Así que desde aquí les decimos que se pongan las pilas. Porque a lo mejor el único que sobra aquí es el que está tomando las decisiones. Es el que pretende despedirnos a todos. Le pedimos que reflexione. Le pedimos que entienda que hay una ciudad que está detrás de todos nosotros y le pedimos que se siente de una puta vez a negociar y a darnos futuro. Muchas gracias. Gracias.